Vamos ahora hasta nuestro compañero Francisco Ortiz, está en la agrupación especializada, ahí están privados de su libertad estos hinchas. Y uno se pregunta cómo están en la agrupación especializada, sobre todo por la cantidad. Yo no sé si la agrupación tiene lugar para suficientes personas, pero están ahí. Lo cierto es que privados ya de su libertad y al menos estarán en esa cantidad por los próximos 15 días. Francisco, muy buen día. Buenos días, Santiago Bofito y a toda la teleaudiencia. Así mismo ya nos encontramos aquí, frente a la agrupación especializada donde se encuentran el grupo de hinchas de Cerro Porteño. Los hinchas de Olimpia están también aquí dentro de este predio, pero lo que sería en la sección de la FOPE, de las Fuerzas Especiales de la Policía, están divididos por estas dependencias los hinchas tanto de Cerro como de Olimpia. Y bien decíamos, hay un poco de, por así decirlo, confusión en cuanto a la cantidad exacta de hinchas detenidos, porque se hablaba de 151, 157, y también hay que decir que recién me pasaba un dato, el comisario de la Segunda Asunción, y nos daba la cantidad de 146 hinchas. Nos decía 104 hombres cerristas más 4 mujeres en la agrupación, y también 33 olimpistas más 5 mujeres, esto en la FOPE, da un total de 146. Nosotros llegamos hasta el Departamento de Judiciales y nos cambian el número, nos dicen que son 157. Vamos a tratar de confirmar la cantidad exacta de detenidos justamente, porque ellos van a guardar reclusión en estos 15 días aquí dentro de la agrupación y también de la FOPE a la espera de ser trasladados a la penitenciaría de Tacumbú, o en Boscada sería Santiago. Sí, es lo que por lo menos se tiene previsto. Los abogados no aparecieron por ahí, porque se hablaba que algunos ya estaban gestionando y van a gestionar por los próximos 15 días la libertad de sus clientes, familiares que criticaban también toda esta medida, pero lo cierto es que están ahí, privados de su libertad. ¿Qué se sabe de familiares, abogados o líderes incluso de estos grupos que podrían estar gestionando la libertad de sus compañeros? Y hasta el momento nadie se acercó hasta este lugar. Hay que tener en cuenta también que hasta altas horas de la noche, ya entre la madrugada, la mayoría de los familiares y abogados están acompañando a los detenidos en lo que sería el Palacio de Justicia. A esta hora todavía prácticamente nadie se encuentra, eran familiares de otras personas que están recluidas aquí, que no tienen nada que ver con relación a los hinchas, pero seguramente van a estar apareciendo en el transcurso de la mañana por estos alrededores, Santiago. Bien lo decías, es los abogados, más que nada, son los que van a estar trabajando arduamente para que sus clientes puedan obtener nuevamente la libertad. Más que nada, estos detenidos de 18 entre 25 años que no cuentan con antecedentes, son los que estarían viéndose en estos casos, Santiago.